Sé que morís por descubrir que lugaró tu paz en mi cabeza y que no te dejan dormir en paz, saber si estás en mi lista de... En mi lista hay traidores, hay deudores, agredores y renadores que una vez fueron amores Hay fingidos, salvadores, vestidos y predicadores, hay santos y pecadores, los peores que los coedores Mi lista no se cuece en dos hermores y si fuese vista provocaría el más provocador de los provocadores Hay difamadores y desagradecidos a los que hice favores y ahora se hacen los desentendidos Puse designadores de varios partidos y he sabido que algunos se lucen por tener menos luces que apellidos Hay vencedores vencidos y emprendidos dictadores, perdón que insista Pero mi lista para estos forajidos, el más temido de los tumores Esta es veleta que comparte mi etiqueta, el tipo de la nureta Eres una ventreta, por favor decirle que le diga que está la bragueta A los procedentes de la alta, la cena, veo el perjuriento, macho, barba y albeta Y ya se pone inquieta la gente cuyo nombre es Riva Boneta Y ya se pone inquieta la gente cuyo nombre es Riva Boneta Y ya se pone inquieta la gente cuyo nombre es Riva Boneta Y esta vez en que se fue con lo prestado diciendo Yo no recuerdo, nadie absuelvo, ni soy complaciente En mi lista hay incluso algún pariente Y la maestra de mente que me dio barriente en el kinder Mi lista es mi confidente y es valiente como la de Schindler Hay gente del Chelsea, un cuadro de Monet, una marca de champagne Y que haberme restado en Tegas, esta Gasset No es por meter cizaña, pero es mi lista no es recet Te lo digo, te gané Y si saco la guadaña, lo de peor calaña, le pongo la foto carnet Y dile a lo que se extraña, de la salivania Se va dormando para envuelgar mi lista de internet También esta Lisset, esa amiga de mi madre que quería que se hiciera valer Cuando se fue de que estaba, dijo que si la miraba, me pagaba el cashier Cuando salimos en Tegas, en Tegas, en Tegas, en Tegas, en Tegas El aire se empaña, se corta con Chile Así es la cosa mi lista, es más peligrosa que una piraña en el bidet Sé que morís por descubrir, que nunca no tumbas en mi cabeza Y que no te deja dormir en paz, saber si estás en mi lista anyone él 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 Paso revisto en el patrón clasista Que me echó porque le surgió en su terapia conductista Y por oportunista está en él y su analista En mi lista hay gente que se pasó de lista Además están esos que no estuvieron cuando yo esperaba que estuvieran ahí Y los que de mí rieron cuando caí Esos también están aquí Mi lista es amarga y es más larga que el número mil Mi lista es mi tratamiento de lenguas de abandimiento Mi contento y mi aliento frente al padecimiento Es mi único mandamiento, un documento De tratar los hombres causantes de mi sufrimiento Yo miento a mi lista, mi mente no sabe de miramientos Así que lo siento, que la apuesto que la preste Va a ser más difícil que ver la sombra al viento Sé que por eso descubrí que el lugar Va a ser mi cabeza Y que no te deja dormir en paz Saber si estás en mi lista Gracias por ver el momento Y que no te deja dormir en paz Y que no te deja dormir en paz Ο ÁLVUS Que no te deja dormir en paz �